Bueno, para nosotros ha sido la primera participación en la FETUR, creo que ha sido un gran éxito, hemos tenido muchos operadores interesados en nuestra participación acá, en nuestra presencia, esperamos generar muchos nuevos negocios, así que nos estamos llevando un excelente punto de vista de lo que ha sido la FETUR. En concreto, ¿cuáles son las posibilidades de negocios que les han surgido de aquí? Bueno, en concreto nosotros hoy estamos trabajando con nuevos operadores de turismo, tanto emisivos como receptivos, hemos tenido también contacto con hoteles y otros tipos de servicios turísticos especialmente, hemos tenido contacto con todos los entes públicos de turismo de las provincias que han participado, así que ha sido un ida y vuelta muy interesante para nosotros. Con este tiempo, recuérdeme usted cuánto hace que están trabajando ustedes operando aquí en Argentina, ¿qué balance hace desde el inicio de que comenzaron a operar hasta ahora? Bueno, nosotros ya llevamos más de un año y medio de operaciones, hoy nos hemos convertido en la tercera línea en cantidad de pasajeros transportados a nivel nacional, tenemos 5 aeronaves, Boeing 737, nueva generación, son aviones de última generación, hoy estamos operando Iguazú, no solo desde Buenos Aires, que creo que es uno de los puntos que fortalece a la compañía, sino que la estamos conectando desde diversas partes del país, en este caso hoy nosotros estamos operando con dos frecuencias semanales desde Rosario, que se van a ampliar prontamente a 3, tenemos vuelos desde Córdoba, desde Mendoza y desde Buenos Aires, o sea prácticamente estamos llegando a Iguazú con dos aviones por día, dos vuelos diarios, la ocupación promedio de nuestros vuelos viene rondando entre el 85 y el 90% de ocupación, una de las tasas más altas de ocupación del mercado, estamos muy conformes con lo que hicimos hasta el día de hoy, pero bueno, nuestra idea es seguir creciendo y seguir apostando a la conectividad en el país. Al inicio, el año pasado principalmente, ha habido por ahí al comienzo quejas de tema de puntualidad, suspensión de vuelos, ¿cómo están en eso ahora? Bueno, nosotros llevamos un trabajo muy arduo en lo relacionado a la operación en los vuelos y obviamente siempre apostando a la seguridad, hemos mejorado la puntualidad de los vuelos, hoy estamos a nivel nacional entre los mejores estándares de puntualidad y eso, bueno, es motivo de todo el trabajo intensivo que se realizó desde las áreas de operaciones y mantenimiento para poder contar con los aviones en tiempo y forma, ¿no? Bueno, tienen precios realmente muy competitivos, ¿qué les posibilita ser tan competitivos en cuanto a precios? Bueno, en realidad es un modelo de comercialización, es distinto, nosotros nos consideramos la única ultra low cost del país, creemos que son modelos que funcionan en otras partes del mundo y bueno, entendíamos que Argentina también tenía un modelo a seguir para funcionar como low cost, nosotros tenemos tarifas competitivas, sí es cierto, son tarifas accesibles en la gran mayoría de los casos, educamos a nuestros pasajeros para que compren con anticipación y que de esa manera también ellos puedan acceder a tarifas más convenientes y bueno, trabajamos obviamente sobre la ocupación de los vuelos y el análisis de los mismos, apuntando siempre a lo que son los factores de oferta y demanda y ver donde nosotros podemos potenciar esos vuelos con tarifas más económicas, donde por ahí se puede trabajar con otro tipo de tarifas, pero bueno, ese sería el plan de trabajo. Bueno, en cuanto justamente al plan de trabajo, por último le consulto, a corto plazo, ¿qué tienen planificado? Si es que tienen algo o alguna novedad. Bueno, a corto plazo nosotros ahora estamos inaugurando vuelos a Río de Janeiro desde Buenos Aires, estamos con tres frecuencias semanales, empezamos a operar desde el día 11 de octubre durante todo el año, o sea, no son vuelos de temporada, se va a extender a una cuarta frecuencia, esos vuelos ya están puestos a la venta, la repercusión, la respuesta que hemos tenido ha sido tan favorable que ya tomamos la decisión de extender a una cuarta frecuencia semanal, vamos a operar durante la temporada de verano Florianópolis, que era un destino muy requerido por pasajeros y operadores turísticos, lo vamos a operar con tres frecuencias semanales en principio, iniciando el 20 de diciembre, el primero de los vuelos, hasta los primeros días de marzo. ¿Para Misiones algo nuevo, digamos, de vuelos que llegan aquí? Bueno, para nosotros Misiones es un destino muy importante, nosotros hoy volamos a posadas y volamos a Iguazú, como les explicaba antes, desde distintos lugares, con un muy buen factor de ocupación. No tenemos ahora en el presente incorporar nuevas frecuencias a posadas, sí está en análisis por ahí incorporar, como les decía, desde el caso de Rosario, que vamos a incrementar una frecuencia en la semana desde Rosario-Iguazú. Y bueno, sí, siempre estamos analizando nuevas posibilidades. Sí, siempre estamos analizando nuevas posibilidades, ¿no? Sí, siempre estamos analizando nuevas posibilidades, ¿no?